Estamos reunidos los profes de música, de plástica, de tecnología, de taller manual y de los equipos directivos de todas las escuelas de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sud, Hessler, San Jerónimo del Sauce y Loma Alta y los CER que también acompañan a esas instituciones, que dependen de esas instituciones precisamente. Y lo que nos une es esta actividad de coro de coros que nos viene reuniendo hace ya 12 años y más allá de preparar la edición de este año, tenemos el agrado de poder participar el próximo lunes 27 de un encuentro de coros con la red de coros de Alto Verde, que es una red que surge hace dos años solamente y que tuvo como uno de los antecedentes nuestro trabajo y nos vamos a encontrar por primera vez en una sala preciosa como lo es la del Centro Cultural Provincial, que para nuestros chicos es una oportunidad fantástica de poder conocer una de las mejores salas de la ciudad de Santa Fe. Es un viaje al que nos invita la Regional Cuarta de Educación y la verdad que estamos muy contentos de poder participar, de poder llevarlos a ellos, de que tengan esta experiencia, así que bueno, la estamos preparando con todas las expectativas puestas en eso. ¿Cuántos serán los coreutas de esta mega agrupación que van a formar? Y tenemos cerca de 200 ya, son cerca de 200 chicos, 175 que eran el año pasado y hay algunos que terminaron, pero hay otros nuevos, así que se va renovando y bueno, lo que llevamos para ese día es el repertorio del año pasado, que es el que saben. Son cinco canciones de las ocho que cantamos acá y vamos a compartir una con ellos al final, que es Canción con Todos. ¿Cómo se hace Emilio para coordinar a casi 200 coreutas que puedan tener algunos ensayos previamente? Y se nos queman un poco los papeles, así que bueno, por eso es el motivo de la reunión del día de hoy, aparte nos reunimos más allá de esto para ya estar armando lo que va a ser en octubre, noviembre, el décimo tercer mega concierto, entonces trabajamos todas instancias integradoras entre diferentes especialidades y bueno, la idea de este momento es encontrarnos, bueno, viajando a Santa Fe también como una etapa de integración entre diferentes instituciones, experiencias diversas que ayudan a que los niños comprendan las diferentes realidades y también vamos a comer todos juntos ese día, en todas las escuelas, nos juntamos en una institución y bueno, tenemos este año la posibilidad de recorrer museos, también siguiendo, involucrando el arte desde las diferentes ramas. Es decir que hay expresiones artísticas, pero también intercambios sociales que permiten al niño entender la realidad de otro lugar. Sí, la conformación de estas agrupaciones tiene que ver mucho con eso, trabajar mucho lo social, lo que tiene que ver con la comprensión del otro, que se visibilice que hay un otro y en esta construcción aparece tanto el docente como el alumno, como el padre que está de público y las instancias también de ponernos de público y ponernos de actores sobre el escenario. ¿Cómo eligen el repertorio? Siempre se busca una temática y sobre ella se trabaja. Hay veces que nos nuclean algún acontecimiento, como fue el año pasado, ese esquicentenario de la colonia, como fue el año anterior, en el 2017, los 10 años de nuestro coro y buscar un poco los hits de esos 10 años. En otras ocasiones fue por propuestas desde el Ministerio, como fue el año de Alicia, el País de las Maravillas, que fue una propuesta que vino desde la regional, desde el Instituto Coral de la Provincia, que fue siempre el primer puntal. Y desde allí, bueno, teníamos todo hecho, cómo no hacerlo acá. Después hubo otro año, el año de Viaje al Corazón, que fue una propuesta absolutamente nuestra, gestionada y manejada en su totalidad acá por nuestro grupo de docentes. Y bueno, este año elegimos una obra que se llama El Geografucho y ya empezamos a trabajar sobre ella, tanto en la parte de música, los profes, para enseñar las canciones, como también la parte de la puesta teatral, la escenografía, la indumentaria de los chicos. También prevemos una jornada organizada con los profes de educación física, que es una jornada donde se cruzan el trabajo de las distintas disciplinas, pero también se utiliza todas las herramientas de la educación física para que ellos justamente se conozcan, compartan, sociabilicen, se pongan en el lugar del otro y eso es lo más importante, más allá de mediante qué, llegar a eso.